Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿Cómo están todos este lunes? Lunes ya de Con un calozote, acá en Cuerna con un calozote del caramba. Acá en el canal pues con presencias sorprendentes en los pasillos. Oye, es lo que estaba viendo, ¿Quién pasó atrás de ti? Porque yo vi una persona muy famosa ahí pasando atrás de ti. Pues bueno, eran un poco los dueños del canal y el borrego nada. Ándale. Y pues eso ni modo, pues lo vimos todos, lo vimos. Bueno, ustedes no, porque todavía no empezábamos a grabar, pero claro que lo vimos. Pero nosotros sí. Ay, te encargo. A mí se me cayeron los chones en tipo modo yo-yo. Oye, está lleno de cambios, lleno de cambios, pero bueno, es la temporada, el equinoccio, la primavera, tiempos, vientos de cambios soplan en todos lados, ¿No? Fuerte la cosa. O sea, no se olviden, por favor, de suscribirse al canal, de darle like, de ponerle la campanita para que les avise cuándo va a empezar, a qué hora, cómo, por favor. Así que, suscríbanse, déjenos comentarios, críticas y demás. Y ya, está bien, estuve leyendo el fin de semana un montón de mensajes. Está padre, no importa si nos consideran buenas, malas, regulares, contradictorios, no contradictorios. Está bien, el chiste es que nos vean, que estén aquí y nos da muchísimo gusto interactuar con ustedes en el chat en vivo. O sea, es algo así que resaltar de esos mensajes. Es muy fácil. Alguien decía que no le gustaban los comerciales y otra persona le contestaba, bueno, pues si ves el programa en vivo, cuando está el chat en vivo, la transmisión en vivo, pues entonces se evitan los comerciales. Así que estamos en vivo. El programa corre con chat en vivo todos los lunes a las 8.30 y los jueves a las 8.30. Exacto. Destacable de los mensajes. Pues fíjate que les ha gustado el programa, les gusta la participación de Luis, les gusta la participación de Poncho. Efectivamente quieren el programa de las monarquías. Y una cosa que sí tienen absolutamente todas las razones es que decían que por qué le dedicamos tanto tiempo a la gente que nos escribe cosas negativas y no a los que nos escriben cosas positivas. Y tienen toda la razón. Yo creo que el 90 por ciento de los mensajes son amorosos, lindos, positivos y maravillosos. Ciertamente, Lupita. A excepción de los fans de Brian o cómo se llama, Manuel José o como sea que se llame, pues que no quedaron muy contentos, Claudia. ¿Cómo? Los fans de Manuel José o Brian o como se llame, no quedaron muy contentos. Pues ellos no quedaron contentos. Me vale madres. Yo sé que tiene muchos fans y todo, pero están como los chairos con López, cabrón, que se den cuenta de lo que está haciendo el cuate. El cuate está huyendo de la paternidad de un pobre niño de cuatro años y se está inventando pura pendejada para que para para no llegar a término de la prueba de ADM. No sean chairos, no sean rayos. Tanto escándalo que hizo de que él era un hijo no reconocido y que lo abandonaron y que él y las papas abritas y ahora sale con su mamada de que hace lo mismo. A ver. Hasta la fecha que no, pobrecito que no, nadie lo reconoce. Bueno, ya, ya lo reconoció la hermana, Sarita Sosa, que van a hacer el dueto en serie. Está bien ya, pero digo sentido común, señoras, señores, con lo de los bebés. Primero están los niños antes que un pinche cantante merolico. Ok, llegamos. Quedó clarísimo el punto. Y hablando de custodias, reconocimientos y problemas familiares, estaba leyendo en la mañana que Brad Pitt está verdaderamente desconsolado y yo creo que eso nos parte el corazón a todos porque Brad Pitt es guapísimo, excelente actor y todos quisiéramos ir a abrazarlo. Por supuesto, para consolarlo. Está triste porque han ido a decir a la corte donde está la cuestión de la custodia de los hijos, porque aunque ellos ya están divorciados, pues sigue habiendo esto. Él dice que ve muy poco a sus hijos, pero que además han ido a decir que sí, efectivamente él tenía problemas de adicciones, que ya dejó de fumar, que ya no toma, que ya no hay drogas y lo reconoce. Dice, a ver, pero yo no he dicho nada de Angelina, que tampoco es así como la blanca palomita. No es la madre interesa. Pero es que aparte de eso, o sea, no perdamos de vista en qué contexto se relacionan Angelina Jolie y Brad Pitt. O sea, ellos se enamoran en realidad durante la filmación de una película que se llamaba Mr. and Mrs. Smith. Ustedes recordarán. Y los dos, los dos tenían pareja en ese momento. Entonces, a punto de partir equivocado, los dos venían saliendo de la guardería, dijera el negro Araiza, de una rehabilitación, uno de uno seis meses antes y otro cuatro meses antes. Entonces, a ver, no nos hagamos pendejos. O sea, ahí la cosa venía cimentada sobre el lodo. Cuando las relaciones parten de eso, los cimientos no son buenos. O sea, es muy fácil que se empantanen y se hundan. Pero de todos modos duraron mucho tiempo, tienen hijos en común, vivieron una vida agradable. O sea, la verdad es que ya tiempo después, a estas alturas del partido, honestamente, lo único que piensas es que ahí hay un móvil monetario muy culé que no necesariamente tendría por qué hacerse público en un momento como este. Pero, ojo, empieza a surgir justo cuando a Brad Pitt se le ve con una modelo francesa, este, dándose una vueltecita por Beverly Hills y echándose unas agüitas de sabor. Y que si el tamarindo, pero la jamaica y que pues ya entrados en sabores, qué tal que nos chingamos una horchata. Y entonces a mi Angelina Jolie ya no le gustó y se acordó. ¡Ay, por cierto! Traías un pedote de droga y alcohol. No manches. Oye, no, pero aquí resulta, por ejemplo, que Maddox, el hijo, quiere quitarse el apellido. O sea, eso está muy cañón. Eso ya es muy triste para Brad Pitt, ¿no? Lo que pasa es que con Maddox es donde se inicia, Lupis, la bronca. Porque acuérdense que hubo una nota muy alarmante con respecto a las conductas de Brad Pitt. De que en el avión se pone como lotito con Maddox, lo insulta y lo agrede verbal y físicamente. Entonces aquí, cuando tú dices Maddox está de parte de su mamá, Angelina, se puede entender porque de todos los hijos, el que fue agredido física y verbalmente, aunque en sus estados inconvenientes Brad Pitt sí hizo muchas tonterías. Que no dudo que también Angelina, porque no es ninguna palomita como dices tú, Lupis, pero él sí se pasó respecto a cuando está bebido, cuando trae algo adentro y hacía unos panchotes cañones. Entonces uno dice, qué barbaridad, porque se quiere quitar el apellido Maddox. Que de por sí te voy a decir algo, Maddox es un chico adoptado, bueno, es hijo de ellos, es adoptado, que imagínate que vino a tener dos apellidos súper importantes, con dos papás súper importantes, pero evidentemente está pateando el apellido Pete de Brad porque a él le tocó el zafarrancho con el papá. Es el mayor y de alguna manera, de los mayores, y de alguna manera él quiere proteger a su mamá y a sus hermanos. No diga que esté bien o mal. Mejor debería haber una terapia para que sanen, porque no está bien, lo que está haciendo el niño o el joven adolescente es reproducir. No, y es joven. Por eso, es reproducir y alimentar el rencor y resentimiento que tiene, que eso no es sano para ninguna relación. Es correcto. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Y eso viene de Angelina, ¿eh? Porque Angelina no le perdona, no sé qué cosas habrá, Pete, no sé. Si yo me encontrara al muchachito, yo le diría, oye, no esté mamado, o sea, no es momento, no es momento, de verdad, no esté mamado, o sea, por favor, piensa en alguna otra cosa. Sí, yo creo que sí, no debe, o sea, yo no digo que esté bien Brad Pitt o bien Angelina Jolie, o sea, yo digo de broma porque me parece guapísimo Brad Pitt, buen actor, pero la realidad es que está mal que hagas participar a uno de los hijos como juez en una relación que es de pareja. Ellos no les debería corresponder ni tomar venganza ni tomar partido. Me recuerda muchísimo el tema, claro, que es otro asunto mucho más delicado, porque las acusaciones son más terribles. Entonces, el documental que está pasando ahorita en HBO, que es lo de Mia Farrow contra Woody Allen, donde Woody Allen dice que es una campaña, sin embargo, aparece Dylan, la hija que ha sido abusada por él, y viene la historia de amor y cómo nace con la que es ahora su esposa, que era hija adoptiva, no de él, sino de Mia Farrow. La verdad es que me parece terrible llevar a los hijos a tal extremo en situaciones tan dolorosas. Ojalá en el caso de Brad Pitt y Angelina Jolie no exista otro tipo, más que de estos explosiones que tienen los adictos o los alcohólicos a veces, que podrías alegar, no estoy justificando de ninguna manera, no digan que justifico, pero de alguna manera estás hablando de una persona que no está en sus facultades, está totalmente, ¿cómo es? Obnibulado, obnubilado. Sí, sí, obnibulado. Y entonces no reacciona como debe ser, que no está bien, que no digo que esté bien. Bueno, pues mira, Mado se está apostando por llevar el apellido, apellido, para que luego no me anden criticando, este, Jolie, Jolie, y está tirando a la basura o golpeando o pateando el PRI. Entonces, pues a ver cómo debe la vida, no sé, no sé qué carrera está estudiando el cuate en Corea del Sur. Neta, no estoy muy, muy estenderada, pero bueno, está estudiando su carrera ya en Corea del Sur. Así es, pero bueno, pues ojalá les vaya bien esa familia, qué triste, qué triste porque se veían, bueno, la verdad es que eran más bien una relación pasional, ¿no? Sí, claro, totalmente, totalmente. Más que tenés en cuenta la película, eso fue lo que los excitó, Lupis. Cuando se ponían en la madre y entre ellos mismos en esa película, que era así como sádica, este, y de todo tipo, así fue su, por eso se engancharon, dijeron, hay que vivir una cosa así, cabrona, tensa. Les pasó como al Señor de los Cielos, se compraron el personaje. Exactamente, nada más que les pasó la gasolinera en Tijuana. Es que, Lisita, no estuviste el programa el jueves, pero bueno, es cierto, es cierto, así la cosa. Oigan, y hablando de, hablando de gasolinería, no sé la vez que no sé, hablando de qué, pero resulta que salió la nota de que Ligia Brito se acaba de comprar una mansión carinsísima de hartísimos millones de pesos por aquí, por el sur de la ciudad, en, pues no, no sé en qué calle, pero ya me imagino por dónde es, pero bueno. Entonces acaba de comprar una casotota, pero no le ha pagado al fotógrafo lo de su equipo, al paparazzi, que por qué no ha tenido... Qué curioso, ¿no? Tuvo para la casa, pero no tiene para una cámara que ella solita rompió junto con el novio. ¡Qué barbaridad! Pero aparte, qué inconsciencia, qué inconsciencia de verdad es una tras otra las pendejadas que se le ocurren. O sea, en primer lugar, haber hecho público todo el desastre legal que se hizo con el fotógrafo ya era de muy mal gusto. Se pudo haber arreglado en corto, ya el error estaba cometido, ya no había manera de transgredirlo diferente, pero ya después de eso pasa el tiempo, lo empiezas a hacer más grande, dices que tú no fuiste, pero que fue TT y no sé qué. Y corte A, vuelves a hacer la misma pendejada con tu casa. O sea, ¿a quién carajo? O sea, esa sí es la sección de Claudita de A, ¿a quién chingado le importa si Livia Brito compró una casa nueva o no? O sea, realmente se la pudo haber ahorrado. ¿Qué necesidad había que con toda la especulación que hay de que ya le dieron como premio a su maravilloso manejo de imagen pública un nuevo protagónico en Televisa, ahora también nos echa en cara que se compró una casa de ocho y medio millones de pesos? O sea... No, no, es el doble. Es el doble, es el doble. ¿Qué qué? ¡17 millones con 7 habitaciones! Es que yo creo que va a usar el Hermia B para algunos de sus compatriotas o algo así, me estoy imaginando. En la colonia no hay casas de ocho millones, así que no puede ser, pero es el doble, exactamente del doble. A lo mejor lo que piensa es llevarse a vivir a la familia del fotógrafo al que le dieron su madre, ¿no? No, puede ser, puede ser, voy a estornudar como 19 veces porque me acaba de dar como una alergia y eso que ya ha cortado en el árbol de aquí. ¿Cómo crees? Sí, ya, ahí voy, ahí voy. Oigan, es que sabes que las alergias son como un... Es un horror. Es terrible, pero bueno. Lo mío de la tos lupis es alergia, aunque no lo crean, yo sé que especulan muchas cosas, pero me viene y me va y se nota, es súper notorio cuando me viene, no sé, bueno, las alergias son crónicas, ¿sí, verdad? No siempre, no siempre, pero ya hay... Bueno, vienen y aparecen y se van, ¿no? Exacto. Ok, yo tengo una pincha alergia, sí. Espero... Ahí te encargo. Bueno, pues oye, y entonces estábamos en que Livia Brito nos ha devuelto, ojalá la desalmada, me refiero porque ese va a ser su personaje, devuelva el equipo. Yo creo que a lo mejor si venden, no sé, una vajilla o algún trapillo o unos zapatos, con eso le podrá... No, yo estaba, yo estaba leyendo, yo estaba leyendo por qué me confundí, porque lo que dio de entre, o sea, es decir, lo que ya pagó son ocho millones y medio de pesos, lo que queda de ver son otros ocho. ¿De qué me hablas, carajo? O sea, ¿cómo puedes ganarte esa cantidad de enemistad con tan mal gusto, carajo? Pues que gane lo que quiera, pero pues que le pague al fotógrafo su equipo y ya, porque es un modus vivendo. Y aparte, ¿dónde cree que vive? Tublín, o sea, que es muy seguro andar diciendo que te compraste una casa de 17 millones de pesos, ya ni la chinga, todo mal. Oye, a propósito, antes de continuar, a propósito de la desalmada que va a ser la novela y demás, me eché un documental que sí está medio, creo que nominado para el Oscar. No sé, la verdad, no me hagan caso, pero perdónenme. Pero es uno que se llama El investigador topo, el Netflix, que es una belleza de documental. Es una agencia que dice, a ver, ponen el periódico un anuncio y necesito personas de 80 años para arriba o de no sé qué edad para arriba, que sean adultos mayores, que vengan porque los necesito por investigación. Y necesita encontrar a una persona para meterlo infiltrado en un asilo y localizar si se trata bien a cierta mujer. Para eso lo contratan, pero está hecha como documental. La verdad es que es muy conmovedor ver cómo es la vida de los adultos mayores en una casa. Esto es en Chile, en Santiago. Ver la vida de los adultos mayores. El trabajo de este hombre es bellísimo, maravilloso. Lo acabas amando. Véanla, por favor, porque es muy, muy buena, muy buen documental. El investigador topo. Véanlo. Lo voy a echar, ¿eh? Sí, está en Netflix. Y me eché yo, porque ya llevaba mucho tiempo queriendo verla, la innegable verdad que es de Mark Ruffalo en HBO. Son unos gemelos idénticos. Uno es esquizofrénico. La mamá se casa con un padrastro, o sea, no el papá de ellos. Ellos nunca saben quién es su padre. El padrastro, pues, medio sí los quería, pero un poco los maltrataba. Y uno de estos gemelos idénticos es esquizofrénico y Mark Ruffalo se dedica a cuidarlo y ser como el protector. La historia se desarrolla en la historia del abuelo de ellos, el padre de su mamá, que les ha negado siempre decirles quién es el padre. Y el hermano que es, pues, esquizofrénico. Y la serie empieza con el hermano en una biblioteca cortándose una mano. Y lo mandan a él, lo mandan llamar y le dicen, es que ya vamos a sacarlo del psiquiátrico, lo vamos a meter a la cárcel. Y no, pero ¿cómo? Si es esquizofrénico. Y ahí empieza toda esta serie de los hermanos Dominic y Thomas. Así que véanla. Qué manera de engancharte a la trama. El primer capítulo es impactante, impactante, porque él está predicando acerca de Dios y nos vamos a salvar y la, 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 y pum, se corta la mano y es un escándalo. Y bueno, véanla porque es esta historia muy bonita. Y hablando de historias, Luis, ¿es cierto que se va a hacer lo de una bioserie de Timbiriche? Ay, familia, pues, ¿qué les cuento? Que resulta que Mariana Garza hizo un Instagram Live en el que estaba hablando con sus fans de diferentes cosas. Y cuando estás en vivo te arriesgas a que te pregunten cualquier tipo de situaciones en los comentarios y pues tú decides si los contestas o no. Entonces alguien le preguntó que qué estaba sucediendo respecto al documental que estaban planeando hacer sobre Timbiriche. Entonces ella muy amablemente explicó, no, es que no es un documental, es una serie. Y chinga lo que se arma el pedo, porque resulta que terminó destapando el asunto antes de que sus compañeros lo dijeran y todavía no está cerrada la contratación. Entonces se ha armado un mega pedo que a mi Mariana ya me la quieren excomulgar entre todos, porque obvio, ahí hay un montón de dinero en juego. Pero yo no creo que lo haya hecho con mala intención, yo creo que simplemente surgió, ¿no? Se entusiasmó y soltó, soltó el... A lo mejor nadie le advirtió que no debía decir nada, lo cual me parece rarísimo, porque no es nuevo. Exacto. Oye, y por cierto, su teatro acaba de estar de aniversario, el Foro Milán. Así es. Pablo Perrón y ella. Oye, por cierto, que ya empezaron a abrir la cuestión de los teatros, a Fina Galindo le fue maravilloso. Y la verdad, eso da muchísimo gusto, caray, neta. Me acabo de echar la de Blindness y es una verdadera maravilla, una verdadera maravilla. Esa es la del teatro de los insurgentes de Tina Galindo. Es la del teatro de los insurgentes. Bueno, miren, es una experiencia audiovisual. Te ponen, te sientan en una, en una, en unas banquitas sobre el escenario en una cámara negra. Y entonces tú lo que haces es escuchar una radionovela en la que te van montando una adaptación de este texto de Saramago, de este, de los, de la historia. ¿Cómo se llama? No, la leí hace muchos años. Ensayo. Ensayo de la ceguera. Y es con la voz de Marina de Tavira. Y tú lo que haces es dejarte llevar por los efectos especiales y las luces. Está muy espectacular. A mí me pareció muy brillante, sobre todo un gran esfuerzo, tomando en cuenta que es un 20% de Afore. Ensayo sobre la ceguera. Ya me acordé. Claro, es muy buen libro, muy buen libro. Y la experiencia debe ser maravillosa. Porque si de por sí en el libro lo estás imaginando, tener la experiencia debe ser más. Pues ojalá yo voy a tratar de ir por este, al Teatro de los Insurgentes. Sin duda, sin duda alguna. Oye. Sin vacunarte, Lupín. Con cubrebocas. Con cubrebocas. He salido, yo he tenido que salir porque pues tengo que hacer cosas. Yo tengo, el otro día tuve que ir al doctor, tengo que salir y pues usas cubrebocas, te cuidas, limpias, no guardas la distancia. Pues sí, sí salgo. Y al teatro, yo ya vi cómo está la distribución de los asientos en el Teatro de los Insurgentes. Están bastante separados uno de otro. Lo adaptó bastante bien Tina Galindo. Y yo creo que pues hay que adaptarnos a esta nueva, a esta nueva, no nueva realidad, pero a esta realidad temporal que estamos viviendo. Y si por ahorita se tiene que ser así, pues ahora sí. Por supuesto no voy a ir a una feria, no voy a ir a un casino, no voy a ir a otras cosas que están abiertas. Pues no. Pero los teatros están haciendo un esfuerzo como el cine para tener espacios libres. Sobre todo el cine también está filtrando el aire constantemente, como en los aviones, como en los aviones se hace, también se está filtrando el aire. Hay que salir y tener muchísimo cuidado, usar el cubrebocas, lavarse las manos, pues todas las recomendaciones que dan. ¿No? Pues yo me voy a ir a vacunar esta semana, ahora sí espero tener suerte. En la alcaldía de Coyoacán, que me toca por, por derecho propio también, así. Por domicilio. Y me voy a cuidar, porque como tengo a mi hijo médico, ya saben cómo es de Jeringón. Entonces me dijo, te vas, te vacunas y te regresas, y te quedas tanto tiempo porque no es de que te vacunaron, ni ya te puedes ir como pepillo a los ángeles. No, mamá. Tú tienes que calmarte y regresarte a tu pueblo. Y eso es lo que voy a hacer. Muy bien, muy bien, Claudia. Nos va a dar muchísimo gusto saber que ya estás vacunada. Ay, sí, por favor, ya. Oye, y ahorita que Luis tuvo que salir para regresar a su programa, mientras no está, como él trabaja en un matutino, ¿qué te parece que hablemos en este pedacito de los matutinos? Fíjate que a mí el viernes me llegan las audiencias, las veo. El programa hoy, como lo publiqué en Twitter, el programa hoy tenía más de 700 mil en cierto momento. Venga la alegría, muy pegadito siempre, 600 y cacho mil, la, la, la. Y sale el sol 333 mil y llegaba a bajar hasta 200, ¿no? Una cosa que, bueno, y yo la verdad en Twitter, pues yo te acuerdas que habían dicho que habían mandado a llamar a Andrés Tobar de Televisa. Claro, cuando estaba todavía Magda, que en paz descanse. Y entonces, pues no, se quieren llevar a Andrés. Yo creo que la verdad, en realidad, lo que han de haber pedido Andrés Tobar es que echara a perder su matutino, porque lo hizo. Le echó ganitas y le echó ganitas. Entonces, los conductores que estaban perfectamente bien elegidos se fueron yendo. Primero se fue Barcelata, que no se fue en buenos términos, por la razón que haya sido. Después se fue Roberto Carlos, que era, me parecía a mí, un elemento importantísimo, porque era, era, representaba muchas cosas para el público. Y se fue, ahí sí sé de cierto que Roberto no quería irse, Roberto se hubiera quedado, pero terrible, terrible me parece. Ahí yo dije, esto no va bien. Ahora se acaba de salir Luz María Cetina. Bueno, cambiaron el programa, porque teníamos a Gustavo Adolfo y Ana María, que nos puede gustar o no al estilo de Gustavo Adolfo o de Ana María, como ustedes quieran. Pero habían logrado hacer un estilo y un muy buen espacio de espectáculos matutino. Después se va Gustavo, entra Joana, Héctor Vargas, y hasta ahí está bien, porque estábamos acostumbrados a una pareja dando espectáculos. Ana María tiene muchísima experiencia, estaba muy bien que estuviera de titular. Ana María también tiene años, entonces estaba bien. Pero después eso se volvió una locura, yo como que les explotó la Oyexpress, porque de repente he invitado uno, invitado dos, y de repente empezó la pandemia y la superdistancia, y de repente veías ocho. Y cuando antes teníamos de principio al doctor Banderas, que es una presencia súper agradable, un hombre culto, que se expresa muy bien, de repente empezamos a tener un conductor nuevo, otro nuevo, otro nuevo, y ya de repente eran ocho, el doctor ya no venía. ¿Cómo ves? O sea, Claudia, yo creo como que se, te digo, como que explotó la Oyexpress y quedó todo regado, así lo veo yo. Sí, fíjate, Lupis, que yo no sé por qué, si tienen una fórmula que les funcionó. Si hay química en, que es difícil lograr, la química entre los conductores, el pimponeo, ¿por qué estar cambio y cambio y cambio quitando personas valiosas que aportan mucho? Yo en la cuestión, porque donde más me quedo, o me quedaba, era en la cuestión de espectáculos. Te voy a ser honesta, cuando estaba Gustavo con Anita, no, pues no, no me gustaba mucho porque yo sí siento, y aunque Anita me diga que no, siento que Anita tenía que estar mucho a la defensiva. De hecho, déjame decirte, no por los ataques de Gustavo, sino porque él de alguna manera quiere imponer, quiere imponerse, ¿me explico? Entonces, como que Anita no se sentía a las anchas de, como ahorita o de pronto la ves, la veía yo con Joana, sobre todo con Joana, que hacían una muy buena mancuerna, muy buena mancuerna. Me gustaba mucho con ellas, luego pues entran personajes que, si bien han funcionado en otros programas de espectáculos, por su forma y su estilo, lo que no se entiende es que lo que le daba un plus a imagen y un plus a Sal el Sol de espectáculos es precisamente que no había ese tipo de personajes. ¿Me explico? Personajes que son tremendamente agresivos, que se dedican a humillar desde que anuncian el nombre de la persona y todo ese rollo, que no cambian. Y a mí, y yo honestamente lo digo, digo, yo sé que les voy a caer gorda, pero pues me valen mal, ya saben que digo las cosas como son. Bueno, yo sé que Anita y Joana están trabajando y forman parte de una empresa y forman parte de un engranaje y todo está bien, pero qué terrible que te pongan a una persona como Café, que le baja el nivel, que le baja el nivel de la información y de cómo se manejan los espectáculos. Ya deja tú, Gustavo, eh. Gustavo no me gusta por otras cosas, pero que le baja el nivel y que tengas que estar sentada con un café. Sentada, escuchando de cómo presenta la nota, lo que dice en el inter de la nota y que no te tapes y digas qué penita. Lo siento mucho, pero todas esas nuevos cambios de imagen y de venga el sal y el sol. No, te iba a decir venga la alegría, venga la alegría, también hay cambios, pero bueno, este no creo que hayan sido algo positivo para mejorar. Esa es la situación. Fíjate que lo que mencionas es al margen del estilo que tenga cada quien, eso pues muy válido y cada quien sabrá cómo se maneja en la vida, pero resultaba un poco contradictorio que el programa inicie con una intención de agradecer, de perdonar, de vivir en paz, que es lo que así empezaba el programa, por eso era tan agradable, porque yo por lo menos en mi Headspace, que es mi aplicación, me despierta y me dice, oye, a ver, haz cinco respiraciones antes de iniciar el día, haz una meditación de tres minutos, estás buscando un poquito la paz, ¿no? Y este programa era más o menos lo que buscaba, inicia el programa, inicia el día con una intención y agradece, y si te acuerdas, y agarraban el pizarrón, o no sé si todavía lo agarren, pero el pizarrón, y entonces uno de los conductores decía la intención del día, y a una reflexión, y pasabas al espectáculo que era, si no lo más amable, pero era llevable, muy acorde al programa. Y lo que pasó es que tienes un poco de razón, se mezclaron estilos que no tienen que ver uno con otro. A lo mejor el estilo de Kathy en otro lugar funciona. Digo, tan es que ha funcionado en otros lugares. Estamos hablando específicamente, Lupis, del estilo y de lo que de alguna manera había llamado la atención de otro público, que es al El Sol, hecho con otras herramientas, con otras dinámicas, con otras... Sí, era en general eso, era en general eso, que tenías, te repito, al doctor, al de los perritos, que siguen teniendo estas secciones, pero ya tienen otras que se diluyen, ya hay tanto ruido por tantos conductores que tienen, porque tienen, ahora el nuevo es Poncho Vera, pero Carlos Girarte, pero Carlos Arenas, pero Paulina Mercado, pero Talina Fernández, pero más el invitado, o sea, ya es una cantidad que todos sus invitados y todas sus secciones se diluyen. Ya no hay nada interesante, su mesa era interesante, ya no, pero bueno. Oye, ¿y qué cambios hay en Venga la Alegría? Eso yo no lo supe. De Venga la Alegría, pues acabo de leer que Horacio Villalobos ya no va a estar. ¿Cómo? No, no vi bien la razón, no vi bien la fuente, o sea que no lo estoy dando por, porque fue muy rápido lo que leí, pero eso leí, no sé por qué tendría que salir Horacio, ni la razón, ni nada, no, no les puedo asegurar absolutamente nada, más que leí que Horacio Villalobos salía de Venga la Alegría. Ah, fíjate, no, yo no lo leí, la verdad. Pero pues bueno, esperemos a ver si es cierto o qué, o cómo se pasa esto. Oye, y este tema, Claudia, estoy casi segura que tú lo quieres tocar. Bueno, no estoy casi segura porque de hecho tú me dijiste que querías que habláramos de esto, ¿verdad? ¿Para qué me adoro? Porque yo no lo había tomado en cuenta, pero tienes razón, vamos a hablar de los 150 millones que se han dado a un productor, y tenemos, no es política, perdónenme, pero esto es como hablar de las millones, la danza de los millones desaparecidas en la ANDA, también habría que hablar, y eso es política, pero también tiene que ver con el espectáculo y el entretenimiento. Bueno, pues Epikmeni Barra es un productor que hizo novelas como Mirada de Mujer, que hizo, ha hecho muchísimas cosas, pero también es el propagandista oficial del gobierno en turno. Bueno, al margen de lo que hayan hecho otros gobiernos, me da igual, estamos viviendo en este, y este le ha dado 150 millones en un fideicomiso irrevocable a Epikmeni Barra, el productor, que él había dicho en el 2017 que si él llegaba a ausentar un puesto, no, que si llegaba a ganar Andrés Manuel no iba a ocupar ningún puesto público, y que tampoco iba a recibir ningún tipo de dinero, pero se le olvidó. A ver, Claudia, platícanos eso. Así es, se le olvidó, muchos nos encargamos, a mí Epikmeni me seguía, pero yo me imagino que ya me tiene bloqueada, no importa, porque evidentemente los 150 millones de préstamo de Banco Next, que tiene que ver directamente con el gobierno, ¿verdad?, y que usted haga el favor del gobierno, honestamente, y luego viendo la relación y el vínculo que desde el 2000, el año 2000, viene arrastrando la relación entre Epikmeni Barra y el señor López Obrador, pues es evidente que los favores y todas esas cositas que los chairos criticaban en el sexenio de Calderón y de Peña siguen ocurriendo, queridas ternuritas. Nada más se pasa a Morena, el que ustedes quieran verlo de forma diferente, o que de pronto ustedes digan, ay, pero es que miren, a Lorete mola, y Morete lo mola con el chayote de tanta cantidad y no sé qué, y que en el financiero el gobierno de Peña Nieto les dio tantos millones al financiero. O sea, estamos hablando de lo mismo, no sean tontitos, y lo que estamos haciendo es que entre unos y otros, yo soy apartheidista, ¿eh?, o sea que lo he podido criticar en Peña Nieto, en Calderón y en quien se me pare enfrente, pero los chairos, no, las ternuritas lo ven diferente, y yo estoy esperando a que en lugar de que saquen sus cositas así, de que, ay, Lorete mola, y fulano de Italia, el financiero, den un buen argumento de por qué fue beneficiado el señor Epic Menis Barra con 150 millones de pesos, señores, de un préstamo, para dos nuevos foros, dos nuevos foros. Esta es una cosa terrible, terrible, e insisto, y Claudia, tú tienes toda la razón, no es este gobierno, son todos los anteriores, han favorecido a otros, o sea, no quiere decir, por favor, o sea, no quiere decir que sea contra este gobierno, también sabemos de las cosas que se hicieron durante Calderón, durante Fox, durante Peña Nieto, y durante muchos anteriores, por supuesto, pero el problema es que el que nos está gobernando ahorita es este, y el que había prometido que esto no iba a suceder es este, y este gobierno está dando este dinero a Epic Menis Barra, y también le ha dado contratos a otras periodistas, y entonces se... Contratos a Carmen Aristegui, a ver, déjame lo dijo Lupis. Ah, bueno, sí. Contrar ocho, siete, ocho contratos a Carmen Aristegui, ok, de, de la, de, de, pues, es este, una, eh, negocio que tiene de publicidad, ok, y que si analizamos, hay una, y que, y que me diga lo que quiera Carmen Aristegui, eh, esto te metes a la página de transparencia, que ahí lo ves, tiene una cantidad de parientes metidos, recibiendo sueldos, en diferentes puestos, que ahí es cuando, que ahí es cuando dices, ay, pero Carmen tan crítica de Peña Nieto, Carmen tan crítica de Calderón, yo me acuerdo de Calderón, cuando lo de que era alcohólico, que yo estuve de acuerdo con Carmen, claro, si el señor, eh, este Calderón toma, y es, y es, el presidente de la república, qué preocupación, pero a mí lo que me llama mucho la atención, es que de todas las ocurrencias, locuras, declaraciones, cambios que ha hecho ahora con lo de la constitución, no me funciona ahora, cambio la constitución, a ver, Carmen Aristegui, ponte en el tiempo de Peña Nieto y de Calderón, y que hubieran salido con esa mamadota de la constitución, y del cambio de la constitución, entonces, Lupe, sí está muy caldo. Sí, eso es con, eso es con, con respecto a la reforma energética, que ha dicho que va a cambiar la constitución, si no la aceptan, pero bueno, con respecto a lo que estábamos hablando, de los 150 millones a Pigmenu y Barra, resulta que aquí es donde nos han venido a decir que nosotros recibimos chaiote, para hablar mal del pegue, por favor. No, no, ojalá recibiéramos, si que ya lo digamos, que es 150 millones, siquiera 10 mil pesitos, o mil siquiera, ya, o sea, ¿no? Para echarle gasolina al coche, ya, sería una, una maravilla, pero entonces, lo que hicieron todos los seguidores, o sectas, o trolls, o bots, o todas las granjas de bots que tiene el gobierno federal, como los han tenido otros gobiernos, como también lo tuvieron el Partido Verde, como también lo tuvo Peña Nieto en su momento, pues entonces revigan en contra de Víctor Trujillo, para decirle que su personaje de Broso, es un personaje que está, incita al alcoholismo, es un misógino, todas las mujeres a las cuales Broso es un mañanero, porque su programa se llamaba El Mañanero, las presentaba como las Riatas, eran Isabel Mado, estaba, está, Malillana y Marina hacía un personaje que era Caridad Cienfuegos, que era simpaticísimo, todas las mujeres que trabajaron con Broso en su momento, han dicho que siempre fue muy respetuoso, y demás, lo que hicieron, lo que pasa es que lo que da mucha pena, y de veras conmueve el nivel de ignorancia que pueda tener el público, que sea capaz de confundir al personaje con el periodista que es Víctor Trujillo, Víctor Trujillo es un hombre talentoso, inteligente, que les puede gustar o no su postura, pero tiene argumentos y bases, críticas que son, que sustentan lo que dice, y no tiene nada que ver, Broso era un personaje cuya madre había nacido en la cárcel, pero era Broso, y confunden, y entonces empiezan a insultar y a decir de Víctor Trujillo, y Víctor Trujillo dice una cosa muy inteligente, me pueden criticar a mí, está bien, les puede gustar mi trabajo, está bien, pero al que hay que criticar es al presidente, porque si bien, o sea, a Broso pueden verlo o no, pueden leerlo o no, pueden seguirlo o no, pero el presidente te gobierna, quieras o no, entonces hay que ser un poquito, solamente hay que ser un poquito más crítico, si no justificar todo a diestro, y hay que entender las cosas, hay que tratar de entenderlas bien, pero bueno, no sé tú, ¿qué opinas Luis? Me parece que además es como muy oportuna políticamente la cacería de brujas, o sea, vamos a tratar de desprestigiar a quien no está de acuerdo con nosotros, de tal manera de poder acallar las voces autoritarias que nosotros mismos estamos propinando como poder en el cargo para que no se noten las deficiencias, entonces si callamos a los que están diciendo que nosotros estamos haciendo las cosas mal y los desprestigiamos, entonces el juego se equilibra, o sea, yo hablo mal de ellos para que los desprestigien al mismo tiempo que ellos tratan de desprestigiarnos a nosotros y equilibro la balanza, nada más que hay un pequeño detalle que en realidad me parece muy lamentable, están perdiendo de vista que esto que ellos están haciendo es lo mismo que criticaban en otros gobiernos, ¿ya se les olvidó todos los años que López Obrador dijo que Calderón, que Peña, que Fox, que Lin May, que Wanda Seuss y que Lachupitos estaban en su contra? Ahora ya no, ahora ya todo el país, todo el planeta, todo el sistema, toda la libertad de expresión, están comploteando contra él, entonces, o sea, algo debe tener que atraer tanto complot, ¿no? O sea, cuando haces las cosas bien, pues no hay pedo. Pues sí, yo me parece un problema terrible. Nunca, en ningún, bueno, ya sabemos, están actualizados, para mí es una secta, para mí están, vamos, o sea, para que me entiendan, el caso de López Obrador es otro asunto completamente diferente, pero a mí, que los chayos que se sienten muy inteligentes, me ven un pinche argumento, bueno, bueno, de lo que pasó con el primero y barra, y el préstamo, no que me saquen con que, al financiero, entonces, en el gobierno, no, no, no sean tan elementales, no sean tan elementales, denme un pinche buen argumento, yo lo voy a escuchar, escríbanmelo, un pinche buen argumento, porque es diferente, a lo que, a lo, a lo que era una atrocidad, en otros gobiernos, por favor, es lo único que les pido, porque si van a estar sacando del pasado, cantidad, ya sé que tienen el ejemplo, el señor de las mañaneras, sacar del pasado, y embarrar, y aventar la mierda, pero ustedes, demuestren que son, aparte, individuos que, van a criticar, van a observar, porque de eso se trata, yo quiero poner un presidente, el que voy a observar, que lo que a mí me prometió, lo cumpla, pero tal parece, señores, que no, que ustedes fueron a comprar un santo, y de fe, no se vive, y este país, se lo está cargando la chingada, por esa pinche fe, nada más se los digo. Pues mira, yo sí te voy a decir, Claudia, yo sí te voy a decir, Claudia, que si la gente fue a comprar un santo, sí lo consiguieron, porque este hombre, sí trae máscara. Claro, claro. ¿Qué chiste tan elevado? El santo enmascarado de Moreno. Oye, vamos, qué mal chiste, pero bueno, oigan, vamos a platicar entonces, a ver Luis, explícame cómo estuvo esto, yo vi, yo vi, que hubo una llamada, en el programa Despierta América, entre Alejandra Guzmán, y, ahorita yo te veo los comunicados, aquí los tengo, tú me dices cuándo, pero hubo una llamada, entre Alejandra Guzmán, y Frida Sofía, que era algo que, o qué bueno que se dio, a ver, cuenta. Pues mira, lo que pasa es que aquí, en realidad, lo que sucedió, es que, de pronto, el ejercicio periodístico, en el afán de obtener la primicia, la exclusiva, la emoción, de pronto, omiten algunos detalles éticos, y morales, que son básicos, en el ejercicio de nuestro trabajo, o sea, si tú a mí me llamas, como productora de Despierta América, y tú eres Luz María Doria, cualquiera de ustedes dos, y me dices, y yo soy Alejandra Guzmán, Alejandra, fíjate que tenemos pensado, hacer un reencuentro, entre tú y Frida, que están distanciadas, desde hace dos años y medio, en el programa, para ganar un poco de audiencia, y para apoyar el lanzamiento, del nuevo sencillo, de Frida Sofía, yo veré a Alejandra Guzmán, si estoy de acuerdo contigo, Luz María Doria, de hacer este asunto público, pero si me sorprendes, y me marcas, de un teléfono, que tiene la identificación, que dice Frida Sofía, cuando yo Alejandra Guzmán, estoy durmiendo, porque tengo COVID, y he tenido altas fiebres, durante tres días, y me duele la cabeza, y yo veo Frida Sofía, cuando tiene justamente dos semanas, que estamos logrando un encuentro, o un intento de encuentro, con mi hija, después de que habíamos estado, dispares mucho tiempo, y a raíz de que fue su cumpleaños, y me desbloqueó, de su teléfono celular, yo Alejandra, puedo volver a hablar con ella, después de dos años y medio, y veo una llamada, a las ocho de la mañana, que son siete de la mañana, en México, pero son ocho de la mañana, en Miami, pues evidentemente, me imagino, que algo está pasando, contesta, y la meten al aire, sin avisar, y entonces, hacen un encuentro casual, vamos a leer los comunicados, porque eso lo dice, las relaciones públicas, de Alejandra Guzmán, y después, el programa Despierta América, dice otra versión, mira, dice, para la difusión inmediata, esta mañana, los productores de Despierta América, Univisión, junto con su hija, Frida Sofía, emboscaron a Alejandra Guzmán, mientras se recuperaba de COVID, en su casa, en México, ahí ya, ahí ya subrayo, como culpar a Frida Sofía, de emboscar a su madre, pero bueno, Frida Sofía, estaba en el programa, para promover su carrera musical, después de un poco de teatro, y de llorar lágrimas de cocodrilo, los productores de Despierta América, se comunicaron con nosotros, el management de Alejandra, para preguntar, si Alejandra, quería responder, y podían llamar, ahí me parece, otro gravísimo error, gravísimo error, que si Alejandra Guzmán, busca una reconciliación, con su hija, su equipo de manejadores, su management, se refiere a Frida Sofía, como, hacer teatro, y llorar lágrimas de cocodrilo, eso me parece, que no ayuda, en la relación, después dice, explicamos, que aún era muy temprano, en México, que Alejandra estaba en cama, recuperándose, de un caso leve de COVID, y que de todas maneras, cualquier conversación, entre madre e hija, ya se estaba dando, han estado en contacto, teniendo largas conversaciones, por lo que no había necesidad, de que nadie, hiciera una llamada, en público, cualquier intención, sería, cualquier intención, sería de reconciliación, no iba a mejorar, desarrollándose, en un programa, de televisión, que busca aumentar, sus índices de audiencia, de manera más barata posible, no creo que sea barato, y todos los programas, buscan lo mismo, así, todo, los productores, de Despierta América, llamaron a Alejandra en México, a su celular personal, utilizando el teléfono de Frida, y la despertaron, y la emboscaron, con la historia de Frida, emboscar, bueno, queremos dejar claro, que nos da asco, el nivel de periodismo, sensacionalista, Alejandra Guzmán, está acostumbrada, a lidiar con la prensa, de chismes, incluso cuando las historias, se vuelven cada vez más locas, y por lo general, ni siquiera contienen, un mínimo de porcentaje, de verdad, sin embargo, ni ella, ni nosotros, estábamos acostumbrados, a que Despierta América, llegar hasta el fondo, de la alcantarilla, hasta llegar a un punto, de promover su emboscada, publicándola, por sus redes sociales, inmediatamente después del show, y de ahora en adelante, evitaremos este programa, hasta nuevo aviso, entonces, esto dice, el management, de Alejandra, que me parece, que tienen un tacto, de paquidermo, que, pues, se van en la amistad, o sea, yo creo que no, no ayuda mucho, llamarle lágrimas de cocodrilo, insisto, a la hija de Alejandra Guzmán, o sea, yo creo que para Alejandra Guzmán, si, es más importante su hija, que el management, avíselo. no más me preguntaría, Lupis y Luis, si, si Alejandra, después de todo esto, Alejandra, autorizó, que se acaban de hacer comunicado. Si se lo vieron a leer antes, eh. Pues, si se lo vieron a leer, Alejandra, está mal escrita. Está igual de pirada, que el manager, y les voy a decir por qué. Ya había, si ya había habido un acercamiento, ya lo de menos, es que alguien agarre el teléfono de Frida, logre la comunicación, y les voy a decir por qué. Porque, la conversación entre Alejandra, y Frida, en el programa, fluyó, se dijeron, lo que se querían decir, y a la gente le gustó. Ya después de eso, ya pueden seguir, ellas, platicando, y hablando, que se lo llevó un programa, que entonces, quisieron, eh, tener el rating de su vida. Es que esto ya no tiene nada que ver, lo importante, el tema, el tema, es, lo que habían avanzado, Alejandra, y su hija. Exactamente. Aquí, el único error, que yo de veras, les juro, por Dios, está muy cañón, es que ese comunicado, jamás, y menos escrito así, y menos redactado así, y menos atacando, otra vez, a Frida Sofía, dejen ustedes el programa, pero a Frida, también la están, metiendo en la emboscada, que a mí me parece, la palabrita terrible, emboscaron a Alejandra Guzmán, les juro por Dios. No, pero además, además, te voy a decir una cosa, yo tengo hijos, tú tienes hijos, los hijos no emboscan, y mucho menos cuando tú estás ávido de una reconciliación, que es lo que quiere Alejandra Guzmán, su hija, bajo la circunstancia que la llamara, no era una emboscada, o sea, un hijo no embosca, a menos que... No, y aparte de eso, o sea, están perdiendo de vista, que se perdió lo ganado, o sea, cualquier posibilidad que habría, cualquier posibilidad que habría de reencuentro, de volver a recomendar las cosas, de reconectarse, pues se acaba de volver a caer, ¿no? Y eso es lo verdaderamente lamentable, ahora, que si sí, que si no, que si arriba, que si abajo, es difícil de saber, porque por su parte, la oficina de Frida Sofía, reculó diciendo, es un programa que tanto nos ayuda, que tanto nos apoya, que tanto nos... Pues, ¿qué van a decir? O sea, pusimos una trampa de rating y nos salió mal, pues ni modo que lo digan así. les voy a decir, yo insisto que no creo que, a ver, la verdad no creo que, me sorprendería que Frida Sofía fuera tan maquiavélica como la están pintando, o sea, que Frida Sofía... Es que no necesariamente fue ella, o sea, por eso, pero están diciendo que Frida Sofía, reconoce la emboscada. Yo me parece terrible pensar que una hija pudiera manipular el afecto de una mamá, que bueno, existían casos, pero me parecería dolorosísimo. A ver, y vamos a ver lo que dice Despierta América, derivado de los comentarios expresados a través de la oficina de manejo de la señora Alejandra Guzmán, el pasado viernes, después de la emisión del programa Despierta América, donde Frida Sofía estaba como artista invitada, nos gustaría expresar lo siguiente y dejar fija nuestra posición al respecto. Despierta América ha sido un programa que siempre ha apoyado de forma objetiva y conciliadora, no solo la carrera de Frida Sofía, pero también la situación familiar que se ha vivido por largo tiempo entre ella y su mamá Alejandra Guzmán. Es irresponsable por parte del equipo de la señora Guzmán acusar de amarillismo, sensacionalismo, cuando lo único que se vivió el pasado viernes fue un momento sublime entre madre e hija, que no solo conmovió a los que estuvimos presentes y lo vivimos en carne propia, pero también a la audiencia que por largo tiempo ha deseado que Alejandra y Frida se reencuentren y limen a esperas. O sea, en lo absoluto Despierta América es un programa que logra con el rating, eso es mentira, porque todos logran con el rating, pero está bien, si lo quieren decir está bien. Nadie pone su programa para que no lo vean, a menos que sea la hora nacional. Frida Sofía ni siquiera cuenta con un... Ahí te va. Sí, o sea, a ver, el teléfono de Frida Sofía jamás fue usado en la conversación con su mamá Alejandra Guzmán, como se afirma en el comunicado por el equipo de manejo del artista. Luego, Frida Sofía ni siquiera cuenta con un plan internacional de llamadas. Es frívolo e irresponsable culpar a Frida o a la producción del programa de un hecho falso. A ver, aquí discutiríamos porque no cuenta con un plan internacional de llamadas, yo tampoco, pero esas ya no existen. Es que no se necesitan. pero bueno. Exacto, ya no se requieren. Ya no se requieren. Si bien es cierto que madre e hija tienen que sanar heridas y reencontrarse en privado, también es justo no culpar a nadie de lo acontecido en el pasado viernes en el show, ya que todo el equipo de Despierta América no solo fue impecable en todo momento, pero también mostraron una profunda solidaridad, cariño y respeto a Frida y a su mamá Alejandra Guzmán, quien tuvo oportunidad de no contestar la llamada cuando la llamó la producción. Acusar de un comunicado agresivo, despectivo y poco profesional culpando a la producción y a la misma Frida Sofía es lo que te digo. Ahora, sabemos perfectamente Claudia, Luis y yo que no hay modo que tú entres a un programa si no te enlaza la producción. Eso lo sabemos. Pero además te voy a decir, pero Lupis, cualquiera que escuche otra vez ese programa, si fuera una emboscada con el teléfono, de todo lo que ya explicaron ustedes, si fuera una emboscada por parte de Frida Sofía que prestó su teléfono para que la mamá sí contestara porque pensaba que era, perdón, pero Alejandra enferma en la cama cuando escucha, no escuchó la voz de Frida Sofía, sino del conductor. Entonces, en ese momento, si tú crees que es tu hija, perdón, ¿con quién hablo? No, todo fluyó de acuerdo a como si uno piensa que el enlace hubiera estado pactado. Alejandra no se enojó, Alejandra se abrió tanto como Frida Sofía para decir, mamá, lo que necesito es a ti, y tú eres mi personaje favorito, como le dijo Alejandra a su hija, y todo fluyó bien, el que la cagó, el que tiene que dar una explicación real, porque está metido en camisa de once varas, es el manager de Alejandra que está evitando que fluya esa reconciliación entre la madre y la hija, utilizando frases patéticas, es mi palabra favorita, patéticas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Oye, y dice Despierta América, podemos afirmar con conocimiento de causa que Frida Sofía ha recibido propuestas de todo tipo, económicas, portadas de revista, incluso apoyos para su carrera por una reconciliación, entre comillas, con su madre, a la cual ella siempre se ha negado, a lo cual ella siempre se ha negado, ya que tenía que darse una situación como la que se vivió en el pasado viernes, para que Frida deseara abrir su corazón hacia una paz y una sanación en el momento correcto, y no por un interés creado, ni por su carrera, ni por sus beneficios personales, sino por el amor entre madre e hija. Una vez más, ok, todo está muy bonito, la realidad, programa Despierta América, Frida Sofía, Alejandra, management de Alejandra, si la reconciliación se quisiera de verdad de corazón, y fuera todo, jamás habrían recurrido a un programa, ni hubiéramos oído la emotiva llamada, no hubiera habido necesidad de eso, porque las cosas entre familias se arreglan con una carta muy bonita, con una plática en silencio, con un cafecito a solas, y entonces sí hubiéramos creído que después de eso, ellas fueran a un programa a platicar que se habían reconciliado, porque está padrísima, la carta de Despierta América es muy bonita, pero seamos sinceros, claro que quieren rating, por supuesto que no quieren, y no hay manera de creerlo, por supuesto, por eso, es un programa que vive eso, decir en su comunicado que no les gusta el rating, también es falaz, porque claro que no les gusta rating, por eso lo hicieron, o sea, te insisto, si no se pondrían la barra cromática, y ya que te importa, pero no, sí querían rating, entonces decir, que ellos como la madre Teresa de Calcuta, pusieron el nido para una reconciliación, no, las reconciliaciones se dan en privado, amorosamente, madre, hija, padre, hijo, la combinación que a ustedes les guste, no, y no en un programa de televisión, ahora tampoco estoy de acuerdo, con el manejo de la gente de Alejandra Guzmán, de llamar manipuladora prácticamente a Frida Sofía, creo. Sí, yo creo que a ella algo le salió mal, algo le salió mal, yo creo que el plan no estaba como quedó, a alguien no le pareció adecuado, y en el último momento dijo, así no era, pero evidentemente aquí es una cadena de errores, está mal el programa, está mal Frida, está mal el manager, y en medio quedó Alejandra, que terminó enterándose en el último momento, aparentemente, porque tampoco sabemos si ya lo sabía, y al final no le gustó. No, 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 se le ve, no, a ver, yo, yo, yo sí voy a defender a Ale en este momento, porque Ale se veía contenta en la, en la, en la, ¿tú creen, ustedes creen que Ale está pensando en el rating que le está dando al programa, en que si ella podría cobrar acá o allá la reconciliación con suya? Alejandra no se fije en eso, Alejandra, si había estado trabajando la reconciliación con suya, ella no pensó en ese momento porque se le escucha espontánea, contenta y feliz, aquí lo único que yo quiero saber, independientemente de las mañas que cada programa tenga para, para lograr el rating, que da igual, o que niegue y que no quiere el rating, pues quién les cree, eso no importa, aquí lo más grave, lo más grave, fue lo que escribió el manager, porque si Frida Sofía en cualquier momento puede pensar que su mamá lo autorizó, o lo autorizó a Alejandra, cuando ya la convencieron, de que había sido víctima de una emboscada junto con su hija, esta reconciliación no se va a dar, señores, ese es el problema. Todo se estropeó. Pues sí, ni modo, ojalá de veras se reconcilien, y ojalá no tengan que recurrir a ningún medio público, y ojalá esto no agrave, ojalá esto no agrave como tú dices, ojalá. Se echó a perder, ¿no? Porque no está padre, no está padre. Y bueno, pues hemos llegado al final de este lunes, de este lunes maravilloso de primavera, con la señora del abanico, Claudia de Icaza, que ha sido uno piachere, y gracias, muchísimas gracias Luisillo, por estar aquí, ha sido un programa muy padre, por favor, coméntenos lo que quieran, díganos qué quieren escuchar, qué quieren oír, suscríbanse al canal, dennos sus likes, y los esperamos el jueves aquí, no sabemos si va a estar Claudia, pero... No, porque igual me voy a vacunar, y la vacuna es importante, lo siento. Oigan, a lo mejor le hago como Luisito, me llevo en mi cámara, y ando corriendo por todos lados, iluminándome, y viéndome, y yo hablando de cosas con usted, pero a ver, póngame la vacuna, a ver, no cabrón, me piste de lugar, y así es tan interesante. Me parecería muy bien, ok, bueno, pues entonces, muchas gracias Luis Magaña, muchas gracias, hasta la próxima. Luisito, beso Luisito, beso Lupis, te quiero, besos a la producción, besos a, a la gente del chat, que siempre que bárbaros, me hacen reír muchísimo. chingo. Si se les quiere muchísimo a todos en el chat, muchas gracias por estar aquí, por compartir, y gracias producción, y nos vemos entonces, como les dije, el próximo jueves. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!